Tenemos a Chacón, el portero empatido de la jornada en Primera Andaluza. Supongo que habrá alguno más en la jornada concreta, pero en su caso no es su trabajo habitual. No ha conseguido el Cuyarovega meterte en una sola bola. ¿Cómo te has sentido? Bien, la verdad es que no me lo esperaba. Me esperaba algo más complicado, pero de las palabras que ha tenido que hacer, más resultados fáciles y bien. Incluso ha habido un momento en que te has jugado el tipo, ¿no? Seguiendo a los pies de un futbolista. Sí, sí, la verdad es que sí, me sorprendió conmigo mismo. ¿Eso es distinto o cómo...? Se puede decir que de pequeño era portero, o sea que todavía tengo algo. Pero bueno, llevo muchos años sin estar en la portería. Te has dicho a ti del polo que de vez en cuando he enseñado contigo, que te sorprenden los entrenamientos, que paras penaltis... Alguna vez que otra. Por eso ya estaba preparado por si pasaba algo. Bueno, pues jugáis con el riesgo de tener solamente un portero. Claro, es que tenemos la mala suerte. Teníamos unos lesionados y unos lesionados otros hoy. ¿Qué te han dicho los rivales? ¿Te han dicho algo? Ah, que enhorabuena por el partido y que me piense si tengo que jugar de centrado de portero. Pero tú te lo piensas, ¿no? No te lo piensas. No, no, no lo cambio. Yo juego de centrado. ¿Qué te ha parecido el partido? Bien, la verdad es que el resultado es buenísimo. Tres puntos, pero hemos tenido un montón de ocasiones y no, no entraba el balón. Pero bueno, lo que importa son los puntos. Oye, tu compañero de al lado, Darius, es el número cuatro, que habitualmente es tu socio para todo. Si tu fallas estás, si el fallas estás tú, ha cumplido delante de ti, ¿no? No. No, tú lo oyes delante de ti. Ha hecho un buen partido, además ha marcado el gol. O sea que tiene que estar contento también. Bueno, ¿tú le pones techo a esta cañada o no? ¿Cómo? ¿Le pones techo a este equipo de la cañada o no lo pones techo? ¿Dónde podéis llegar? Vamos más para arriba, vamos más para arriba. Vamos intentarlo. Muchísimas gracias.